Hola corazones, soy Encarna Salcedo y hoy estoy la bienvenida a mi queridísimo Virgo a tu horóscopo semanal vamos a ir comenzando con el trabajo Virgo y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a comenzar Virgo y el trabajo, ya sabéis que hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo así que quédate que a lo largo del vídeo Virgo te diré cómo tienes que hacer para entrar en ese sorteo Virgo y el trabajo, los que sí estáis trabajando vamos a ver Virgo, en el trabajo hay calma ahora mismo en el trabajo Virgo veo mucha calma los que sí estáis trabajando y los Virgo que estéis en una situación dentro del trabajo en la cual estáis esperando ciertos cambios dice que ya se notarán los cambios a partir del mes de junio hay que esperar a esta fecha, ¿por qué? porque tienen que cambiar primero o tienen que cambiar primero a una persona, un superior o algo por el estilo para que se produzcan esos cambios para ti, eh Virgo los Virgo que no estáis trabajando, en este caso hablan las cartas de cambios que se van a producir en tu alrededor, sobre todo en el tema, en el ámbito familiar va a haber unos cambios en los cuales parece ser que a raíz de estos cambios tú tienes una oportunidad de formar parte de algo familiar o de un trabajo yo pienso que es de formar parte de algo familiar, eh Virgo los Virgo que tenéis un negocio, os veo muy confundidos, bien respecto a acontecimientos que se saben que van a llegar, ¿no? pero yo os diría Virgo en este caso que no toméis decisiones antes de tiempo puesto que estos acontecimientos todavía no han llegado dice sería un error tomar decisiones ahora hay que esperar a que llegue este momento y entonces tomar decisiones, bien vamos a seguir, seguimos mi queridísimo Virgo con tu economía vamos a ver Virgo y tu economía cómo están las energías respecto a lo económico Virgo te veo como luchando mucho porque tu economía crezca y en concreto luchando mucho por un dinero que te pertenece pero que te pertenece de ya hace tiempo, no de ahora entonces tú podrías estar luchando porque haya un movimiento en ese aspecto en ese dinero que te pertenece dice pero esto está muy complicado Virgo que esto se vuelva a reanudar, eh y está muy complicado porque hay personas que no quieren que esto se reanude yo no veo grandes cantidades de dinero que entren a tu vida, eh Virgo yo lo que sí veo es dinero que entraría a tu vida por el trabajo que tú desempeñes, bien así lo dicen las cartas y que respecto a otros ingresos que tengan que ver con el tema del pasado, con el tema de familia dice todavía no se puede reanudar esto o no puede salir esto porque hay una persona que no le interesa que salga esto, eh Virgo ya me contaréis vamos a seguir, seguimos mi queridísimo Virgo ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental Virgo solteros los que queráis una consulta gratuita conmigo ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo compartirlo y dejarme vuestro comentario Virgo los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales Virgo que estáis solteros veo que te decides a cerrar una etapa de tu vida así lo veo pero te decides con la boca chica como que se suele decir o sea tú ya estás pensando en cerrar una etapa de tu vida que la cual te tiene estancado o estancada bien unas comunicaciones que posiblemente ni avancen bien y no avanzan porque esta persona tiene a alguien más por eso no avanzan entonces tú ya te planteas el cerrar este ciclo de hecho dicen las cartas futuro inmediato cierras esta etapa de tu vida Virgo pero la cierras ya definitivamente o sea aquí ya no hay vuelta atrás Virgo entonces por otro lado aquí dicen las cartas que una vez que tú cierras esa etapa dice tú vas a hacer un viaje a un lugar del pasado tú vas a intentar como retomar tu vida pero esta persona especial que llegaría a tu vida en un futuro no tiene nada que ver con ese viaje a ese lugar del pasado el viaje del lugar del pasado aquí aparece pero aparece porque puede traer nuevas ilusiones a tu vida pero no la persona importante de tu vida bien vamos a ver que más yo Virgo también te voy a decir algo que veo muchos de vosotros en los cuales que los cuales en un futuro os vais a plantear unos cambios importantes posiblemente de trabajo o algo por el estilo y por ahí vendría un amor importante vamos a ver qué más Virgo que estáis solteros hay una necesidad de liberarse de algo del pasado y dicen que existe esa necesidad y existe esa necesidad de retomar su vida de retomar tu vida de liberarte de todo esto y dicen que cuando antes tú hagas esto antes llegará esa esa persona importante a tu vida vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Virgo que estáis solteros te veo que te has sentido muy solo muy solo Virgo posiblemente estés ahora mismo en esa en esa situación y aún pues bueno pues todavía el no dar ese paso el no dar ese paso tiene que ver también con ese sentimiento de soledad no estás preparado para estar solo o sola o para no tener esa persona ahí que te que te dé esas esas ganas o que te genere ese tipo de ilusión entonces por esto también no se ha dado el paso habéis visto que las primeras cartas te planteas cerrar una etapa una etapa de tu vida pero te lo planteas para ti o sea no lo no lo ejecutas esto entonces Virgo dice va a llegar un momento y sobre todo un momento en el que esta persona con la cual hablas hace otra desaparición de las suyas y es cuando tú tomarías esa decisión bien y aquí es cuando tú cambiarías tu vida por completo bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más Virgo que estáis solteros yo también te voy a decir una cosa Virgo te veo muy 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 aislado de lo que es el mundo exterior te veo muy contigo mismo esto está muy bien pero también está bien que tú hagas vida social lo que dicen las cartas que aquí hay un bloqueo que parece ser que no tienes ganas de hacer mucha vida social y esto te impide también evidentemente conocer personas aunque la persona importante que hemos visto venga por mediación del trabajo pero esto también te está bloqueando vamos a ver qué más con esta persona nueva que llegaría a tu vida Virgo solteros vamos a ver esto aquí después de ese cambio ves aquí lo dicen las cartas después de un cambio que se produce en el entorno laboral una persona Virgo que en un principio se muestra como una persona que podría ser un poquito mayor que tú es una persona que por temas laborales los dos por mutuo acuerdo llevaréis esta relación en un principio en lo oculto en un principio por temas laborales no por terceras personas esto quiero que quede muy claro Virgo pero que el tema de que se lleve en un principio como una relación oculta por temas laborales no quiere decir que siempre vaya a ser así también lo digo porque las cartas no dicen que siempre vaya a ser así esto es en un principio de todas maneras Virgo para esto queda un poquito de tiempo bien es necesario cerrar esa etapa de tu vida con el pasado y dejar paso a las personas nuevas que puedan acercarse ya me contaréis Virgo solteros no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los Virgo que estáis casados los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios vamos a ver casados en convivencia y novios vamos a ver cómo están las energías mi queridísimo Virgo Virgo casados en convivencia y novios mira yo lo que veo aquí en vuestra vida sentimental es como una gran duda siempre hay una gran duda en tu vida sentimental y es una duda que es muy poco probable que se aclare en un futuro se lo veo yo dice lo mejor que puedes hacer Virgo es comenzar a vivir esta relación de forma tranquila bien porque no hay manera de saber esa duda que tú tienes entonces esto te va a ir quemando bien y te va a ir generando más dudas o sea la duda se va a ir haciendo más grande y no vas a obtener una respuesta vamos a ver qué más mi queridísimo Virgo casados en convivencia y novios vaya me reclaman vamos a ver Virgo vamos a esperar que termine de sonar el teléfono porque se me ha olvidado ponerlo en condiciones bueno Virgo casados en convivencia y novios hay algo que se oculta muy relacionado con algo laboral no dicen no hay manera de saber esto de hecho esto por lo que yo veo Virgo es algo como que ya quedó en pasado es algo que no se reanuda bien entonces yo te diría las cosas comienzan a cambiar entre vosotros Virgo y el cambio que yo veo entre vosotros Virgo es muy importante bien y solo tú decides si ahora tú quieres vivir la relación de esta forma o quieres seguir indagando y generándote dudas bien hay un acontecimiento que te puede sorprender de tu pareja y ese acontecimiento tiene que ver con un desplazamiento o sea tu pareja te va a proponer algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo algo importante hay con este desplazamiento porque a ti te sorprende esto bien en el tema de lo o sea lo más profundo de los sentimientos de vosotros Virgo veo muchos altibajos igual estáis que sentís a flor de piel igual os alejáis así lo dicen las cartas estáis muy cambiantes en este aspecto entonces la pregunta sería si de verdad vosotros estáis conformes con la relación que estáis viviendo bien si de verdad estáis enamorados plenamente con esta relación vamos a ver que más vamos a ver que más mi queridísimo Virgo solteros no solteros casados en convivencia y novios vamos también tengo que decir Virgo que en todos tus momentos de desasosiego tú tienes que ver muy bien con quien te estás descargando a quien le estás pidiendo consejo tú Virgo porque no te están dando una claridad en todo esto no es un buen consejo el que te están dando te están liando muchísimo más necesitas encontrar el equilibrio y necesitas pensar una cosa aquí Virgo que si tu relación está de terminarse se terminará tarde o temprano aquí lo que dicen las cartas no se puede ir en contra de la corriente Virgo y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia yo no te estoy diciendo que tu relación se vaya a romper yo te estoy diciendo que el como tú estás muchísimas veces todo indica a que se puede romper la relación pero porque tú no estás bien en la relación Virgo vamos a ver que más mi queridísimo Virgo casados en convivencia y novios casados en convivencia y novios dice que todo dará un giro inesperado en vuestra vida y tendrás todo lo que has pedido de esta persona y has anhelado lo tendrás en tu mano yo no sé si es que llega tarde o qué es lo que pasa Virgo pero tú no estás claro de qué camino coger algo ha cambiado en tu vida que tú ya no estás claro o clara bien pero de todas maneras todo esto es decisión tuya también te lo digo Virgo así que ya me contaréis mi queridísimo Virgo ya me contaréis cómo van las cositas vamos a seguir seguimos con tu mensaje especial del amor Virgo si quieres una consulta gratis conmigo ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo lo compartes y me dejas tu comentario esa es la manera de entrar en el sorteo los martes de cada semana publicaré los ganadores por mis redes sociales Virgo tu mensaje especial del amor te dice o vives lo que tienes de forma plena y aceptando como es o pones punto y final si sigues pensando que en un futuro tú vas a tomar una decisión esto que estás viviendo o que vivirás dentro de muy poco no tendrá avance ninguno siempre estará en la misma posición ya me contaréis mi queridísimo Virgo vamos a seguir seguimos con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje general Virgo y tu salud tema de huesos me está marcando muchísimo Virgo hay que prestarle atención a todo lo que esté relacionado con los huesos los temas de garganta infecciones de garganta me están marcando muchísimo también prestarle atención a eso como siempre os digo mi queridísimo Virgo ya sabéis que yo no soy médico seguimos con tu mensaje general vamos a ver Virgo y tu mensaje general tu mensaje general mi queridísimo Virgo si tienes que tomar decisiones en tu vida sea la que sea dice no vale aquí tomar una decisión después en el momento que sea clave para tomar esa decisión dice deberás de tomarla o esto delimitará mucho tu futuro bien la duda delimitará tu futuro lo que hagas delimitará tu futuro Virgo número 7 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti como siempre mi queridísimo Virgo decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y o i y i Amén.